Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio se ve su tu amor Donde haya incuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gusto Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Necesitando a todos que tú te nos das Amando es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Ser amado como comprender Ser amado como comprender bes